Grande la tristeza mía por no saber comprender Los sentimientos en María la dueña de mi querer Los sentimientos en María la dueña de mi querer Lejos no encuentro el consuelo de este caso tan penoso Y aunque comprender no puedo sentimientos dolorosos Porque distante de ti yo me siento muy solito Y desde esta lejanía te pido tu cariñito Y desde esta lejanía te pido tu cariñito Y desde esta lejanía te pido tu cariñito ¡Suscríbete al canal! Cuando grandes corazones se encuentran en lejanía Esperan las vacaciones pa' sentir la cercanía Y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida Y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida Y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida Y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida Y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida Y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida Y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida Y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida Gracias.